hola buenas pues en este vídeo vamos a hablar sobre los personajes que podemos elegir con el ticket este de selección que nos van a dar de inicio y el reroll si renta o no vale para empezar el reroll hay dos opciones la primera opción es reroll de 20 minutos creo que hace falta llegar a level 10 o reroll de tres días el de 10 minutos es porque llegáis a nivel 10 tiráis un multi si no sale nada pues reroll y el otro es el de tres días porque tres días es lo que se tarda en llegar a los 40 summons que hacen falta para el banner de nuevos jugadores y que eso ya lo haremos eso son las dos opciones que tenéis para hacer reroll mi recomendación es no hacer reroll vale como mucho el de 20 minutos si quieres hacerlo vaya vosotros yo no voy a hacer reroll en mi caso yo voy a tirar hasta los tres días y porque los tres días porque el ticket de selección lo ideal es no gastar hasta que pasan esos tres días y elegirse el personaje en respecto al que os ha salido vale de la selección ahora voy a hablaros de los personajes que hay aquí vale y luego luego sigo entrando en ese tema a ver primero tenemos a live y es un support es un giro vale que pone que cada vez que con la cuti que la cuti es un botón que sale a la derecha arriba que sale acá del personaje de los personajes que están fuera del combate vale pues su función principal es con la cuti en aparece en combate y pone una cura y un escudo vale así que qué pasa con este personaje que ya en el juego nos regala otro healer que creo que sea misma en otra versión de rango b así que al principio juego es bastante fácil así que no hace falta ir a por un healer mejor y primero a por dps de rango ese y luego ya pensaremos en los giles así que eso ha sido live pasamos al segundo personaje que es caranina caranina es un dps de fuego y junto con caranina nanami que es el siguiente personaje que voy a enseñar ahora hace combo con ella vale que la voy a poner ahora aquí nanami que es esta hace combo con ella qué es lo que hacen estas dos o sea nanami que es esta cuando su cuti creo que es baja la reducción la resistencia al daño del fuego del enemigo entonces en caranina puede hacer muchísimo más daño los los tanques que se llaman en lo que es lo que suelen hacer vale los que tienen la función de tanque es como asistir a los dps en el hacer daño vale ellos no son los dps principales pero asisten entonces una muy buena opción aquí sería eso tirar los 40 summons en el baile inicial si os sale una de las dos coges a la otra es una muy buena opción vale para empezar y tendréis un equipo de fuego buenísimo para empezar y bastante duradero vale seguimos lo tenemos al y vale que lee por lo que tengo entendido bastante divertido de usar y bastante tocho al principio del juego qué pasa con lee que es reemplazable vale cuando pasa un mes o pasa un mes sale este personaje que es lucía crimson abis o también conocida como alfa que está pues he visto gameplays vale de gente de la versión japonesa y bueno la versión china perdón y revienta revienta a los bosses de sobremanera vale así que si vais a escoger a lee es porque no vais a tirar por la lucia esta vale la alfa es esperar un mes y sale el otro personaje y es del mismo tipo que este así que no quiero elegir es porque ahora vais a esquipear a ella vale y mis recomendaciones no a no ser que salga del baile de nuevos jugadores pues no no escogerlo vale porque mejores son las otras opciones vale y luego por último de los tickets del ticket inicial tendríamos acá muy como es un tanque vale también así que como como ha pasado con anami su función principal es reducir la resistencia a la oscuridad vale pero qué pasa que al principio del juego no hay ningún atacante de oscuridad o ninguno bueno vale entonces este personaje al principio no lo usaréis en su máximo potencial vale pero más adelante cuando salgan dps de oscuridad así que será necesario eso es un personaje que es necesario más adelante vale para la torre de oscuridad no recuerdo cómo se llama ahora pero hay una torre que sólo puede usar personajes de oscuridad y que todo el resto de elementos hacen menos daño vale pues para hacer eso es necesario entonces cuáles serían las opciones que yo daría si queréis por la ruta de los esclavos del meta como les llaman vale a la gente que sigue el meta del juego y ya está no 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 le gusta pensar por sí mismos es que muy vale que muy sería la opción ideal porque luego lo juntas con un personaje que se llama watanabe y sería un muy buen equipo de oscuridad la segunda opción que tendríais serían las dos karanina y la nami las dos de fuego vale entonces sobre todo muy importante el ticket de selección no lo uséis nada más empezar el juego porque creo que en eso en 20 minutos así lo podréis usar ya y podréis elegir uno de estos personajes el juego es muy fácil al principio o lo podéis pasar y aparte divertidos a los personajes los personajes que nos regala el juego son divertidos de usar pues yo los he probado en la versión la versión japonesa es en coreana perdón o china ya no sé ni dónde ni de qué versiones y son bastante divertido de usar vale así que aguantar esos tres días que hace falta para para llegar a tirar esos 40 sumons y entonces ya elegiréis un uno de los personajes vale con con el ticket al final al fin y al cabo es un juego pv no no hace falta tryhardear la gente lo que lo que los que dejarán aquí es por el ranking vale el pvp de este juego es el ranking en los bosses vale hacer más puntos matar a los bosses antes y conseguir más puntos y dar más recompensas pero si queréis simplemente tener un poco de variedad de los personajes las mejores opciones son esas camu y y las dos de fuego si yo sé por ejemplo si me sale una de las de fuego por coger a la otra si me sale camu y lo más seguro que cogería a la atacante de fuego si me sale la killer cogería a camu y lo más seguro si me sale lee cogería camu y si me sale pues la tanque de fuego cogería a la otra de fuego vale esas serían ese sería lo que yo haría y eso eso va a ser todo por este vídeo vale esas son las opciones que que hay el rol como se hace que es esos 20 minutos si queréis hacer el rol de el primer sumon o tres días si quieres hacer un rol de tres días yo no lo voy a hacer el rol de tres días yo directamente voy a jugar y lo que me salga igual que he jugado en otros juegos de este estilo como honkai empecé a jugar y lo que me salió es con lo que estoy jugando vale al fin y al cabo no hay pvp así que la cosa es disfrutar del juego vale del combate del juego que es lo más importante así que eso va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal que sé que más de la mitad más de la mitad o bastante más de la gente que ve mis vídeos no estáis suscrito al canal sobre todo si queréis ver mapas de punishing y raven que le voy a dar ahora bastante caña tengo que hacer ahí en el discord las salas y bueno en la descripción aparte tenéis la la el enlace a mi discord mi twitter y mi twitch así que eso va a ser todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao